¡Por Dios, ve esto! ¡Mierda! Hay una civilización en el refrigerador Una pareja llega a un nuevo apartamento cargando muchas cajas y todo está bastante desordenado Él está bastante loco y ella es la más madura y aunque parece que van a tener una vida tranquila lo que no saben es que en el lugar se esconde un increíble secreto Ella comenta que el anterior propietario dejó ahí un viejo refrigerador El chico lo revisa y comenta que es extremadamente extraño y bastante antiguo Algo que sería casi imposible de encontrar en la actualidad Están cansados y quieren una bebida refrescante Es por eso que deciden abrirla para ver si dentro hay un poco de hielo Y sí, encuentran unos cubos Y sin importarles cuánto tiempo llevan ahí ni con qué realmente se hicieron Simplemente se lo piensan poner a su bebida y ya Pero entonces pasa algo brutal Y es que dentro de un cubo se encuentra algo muy misterioso Es bastante pequeño pero si se le pone atención se puede saber qué es Y es que dentro de un cubito hay un mamú Bueno, un mini mamú el cual está preservado en el hielo pero no solo eso Está lleno de pequeñas lances casi iguales de las que ocuparon los humanos en el pasado Es entonces que ella se pregunte si habrá más cosas adentro Y es que si encontraron un mamú ¿Qué más podría haber ahí? Tienen miedo pero es mucho más su curiosidad Es por eso que deciden volver a abrir el congelador y revisar qué hay dentro Lo que encuentran es imposible de imaginar Una civilización completa Sí, viviendo en aquel refrigerador Solo que ahí el tiempo avanza extremadamente rápido Incluso la chica hace notar es que por la época en la que están el mundo que hay ahí pertenece a la época medieval temprana Es así que realmente en unos pocos minutos desde que descubrieron el mamú que era era de hielo el tiempo corrió extremadamente rápido Sí, adentro del congelador el tiempo no avanza a la misma velocidad que el nuestro Cierran el congelador y como todavía no saben qué hacer toman un tiempo para enterrar el mamú pero entonces deciden volver a ver qué está pasando Solo han pasado 10 minutos e increíblemente ya se encuentra la civilización en una revolución industrial La pareja observa todo muy sorprendidos Él pregunta a Mosalte si los pequeños seres humanos que hay ahí podrían verlos como sus dioses Pero entonces podemos ver un instante dos pequeños humanos dentro de ese mundo Los cuales a diferencia de la pareja que ve que la civilización avanza en cámara rápida ven avanzar a la pareja en cámara extremadamente lenta Uno de ellos se pregunta ¿Quiénes serán esos tontos que no paran de vernos? Incluso asegura que ya se cansó de ver el brócoli en los dientes de él Es así que ahí nos damos cuenta que para nada Los pequeños seres no ven como dioses a la pareja sino simplemente cosas que están ahí Solo unos minutos pasan y es ahí que llega el presente Sí, la pareja se da cuenta que han llegado a nuestra actualidad Lo mismo que vive la pareja es lo que está viviendo el diminuto mundo Pero ahí llega la tragedia y es que se dan cuenta que han lanzado una mini ojiva nuclear Pero esto terrible solo es el principio La civilización en el refrigerador intensifica su guerra Incluso termina quemando la cara del chico La explosión no es tan fuerte para matarlo pero sí para quemarle el rostro Además ¿Quién sabe qué puede pasar en ese mundo? Deciden cerrar el congelador y el chico se pregunta si tristemente la civilización pudo haber llegado a su autodestrucción y ella le comenta que eso es lo más probable La pareja se pregunta qué va a hacer ahora y simplemente deciden pedir pizza y es que se dan cuenta que no pueden hacer absolutamente nada Después de comer pizza y con la ansiedad de saber qué pasó Eso sí Muy temerosos de pensar que tal vez la civilización no pudo continuar deciden abrir otra vez el congelador y descubren algo fascinante La mini civilización se ha reconstruido y se ha adentrado mucho más al futuro con tecnología que ni siquiera podemos llegar a imaginar autos voladores todo automatizado un nivel de evolución sin precedentes Sí cualquier ciudad futurista pensada por los seres humanos se queda corta comparada con la que logró esta civilización pero este pequeño mundo avanza mucho más rápido y entonces llegan a evolucionar hacia una raza de seres energéticos regresan a una singularidad y desaparecen del congelador Sí todos hicieron uno y unos son todos y al final se convierten en pura energía un nivel de evolución que va mucho más de la vida creyendo que las mini personas se han ido deciden desconectar el refrigerador para el día siguiente limpiarlo las horas pasan y llega la mañana y mientras desayunan deciden averiguar qué es lo que ha ocurrido y es entonces que descubren que el congelador ahora tiene un mundo prehistórico con dinosaurios y una especie de simios humanoides el ciclo ha vuelto a comenzar y un nuevo mundo ha llegado un ciclo sin fin donde el principio es el final y el final es simplemente el inicio